Diga mi casa está bendecida, no declara más fuerte, mi casa está bendecida Y a su nombre, vamos a decirle Espíritu Santo de Dios Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad No, 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 podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad Podemos danzar, hay libertad Hay libertad, que cosa, que cosa Puedo danzar en aquel Con libertad Ya somos libres Somos Somos Por su sangre Que cosa, que cosa Y yo soy libre Yo soy Por su sangre Libre soy Libre soy Y a su nombre No, no, no Y a su nombre Un grito de júbilo Vamos a decirle así Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay libertad En las aguas podemos danzar Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Declara, declara Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Porque Somos Libre Declara Libre soy Ya yo soy libre Yo soy libre Declara Dejada palabra Suelta palabra Por su sangre Y libre soy Y libre soy Y a su nombre Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Que cosa Levántate 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 Señor Y que tus enemigos Que cosa Y más Dos gustos Se le hará Y más Dos gustos Se le hará Y que tus enemigos Atarán conmigo Si El Señor Se ha levantado A tu pado Levántate 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 Que cosa Uy Ya te da usted Levántate 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 Y más Dos gustos Saltará Y cantará Con regocijo El Señor Se ha levantado Ha triunfado Y más Dos gustos El Señor Se ha levantado Al pado El gozo De mi vida Eres tu Señor El gozo El gozo El gozo El gozo De mi vida El gozo De mi vida Olvídalo El gozo De mi vida Yo canto Aleluya Porque eres mi Dios Yo canto Aleluya Porque eres mi rey Te habla Aleluya 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 Perseguí a mis enemigos Y los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los El gozo El gozo De mi vida Suelta Suelta Palabra Suelta El gozo De mi vida El gozo El gozo El gozo El gozo De mi vida El gozo Aleluya Yo canto Aleluya Se ciende la torcha En esta mañana Se ciende la torcha Soba Jajajaj Aleluya Aleluya Perseguí a mis enemigos Y los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies El gozo El Señor El gozo Y todo ese culto Sin parar Cantando de la manza San Señor Diciéndole a su gloria Vaje Están Todo este culto Y todo este culto Sin parar Diciéndole a su gloria y a su nombre ¿Dónde están los vivos en esta mañana? ¿Dónde está la gente viva? Levanta su mano Levanto mis manos y comienzo a adorar Levanta tu mano Levanta tu voz y comienzo a adorar Levanta tu mano arriba, arriba Levanta la voz y comienzo a adorar Levanta tu voz y comienzo a adorar Dejála ya ¿Por quién está? Su nombre Porque él es grande Porque él es grande Su nombre Y es Levanta tu mano Levanta tus manos y comienzo a adorar a tu red Levanta tu voz y comienzo a adorar a tu creador Levanta tu mano arriba Levanta tu voz y comienzo a adorar Levanta tu voz y comienzo a adorar a tu creador Porque él es grande Declara su grandeza Declara su grandeza De su voz y comienzo a adorar a tu creador Levanta tu voz y comienzo a adorar a tu creador Y digno de adorar a tu creador Y grande Su poderío y majestad Levanta tu voz y comienzo a adorar a tu creador Y tu misericordia Te alabaré Te alabaré Y mi Dios Por tu amor Y tu misericordia Grande, 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 grande es Jehová Él es digno, Él es digno Su grandeza es inexplicable Su poderza Grande es Jehová Su poderío y majestad Porque Jehová Porque Jehová es grande Y porque lleno De misericordia Él me ha librado De mis enemigos Y declara Declara Que te ha librado De la muerte Porque se está Siento noción freca Siento que algo se está derramando Cierra tu voz Porque Jehová es grande Porque lleno Él me ha librado Siento que se está paseando Elusión Se está paseando Porque si duele Y no tardaste En rescatarme Oh rey, mala Oh rey, mala Maravilloso Ay, 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 ay Siento, siento, gloria Abre tu boca, profeta Oh rey, mala 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 Y siente Espíritu Santo Está cayendo Está llenando, está sanando, está liberando Como te llena con poder Siente, siente, siente su alma Está sanando, está liberando Como te llena con poder Por eso, y siente, Espíritu Santo Esa caja, baja, baja Está sanando, está liberando Como te llena, como te llena Y siente, Espíritu Santo Está liberando Como te llena con poder El enemigo pensaba que me había derrotado Pero no fue, declara, declara El enemigo pensaba Aquí hay gente que se va a parar como Josué Y como Galileo de los gigantes Y le va a decir a los gigantes Tú no vas a quitarme la tierra El enemigo pensaba El de arrebatas Te arrebatas Te arrebatas, salas Porque yo sigo saltando Yo sigo alabando Porque yo sigo corriendo Aunque me estén criticando Aunque me estén criticando Porque yo sigo saltando Seguimos alabando Porque seguimos corriendo Aunque me estén criticando Oye El enemigo pensaba Que me había derrotado El enemigo pensaba Que los gigantes pensaron Que te habían derribado El enemigo pensaba Que te había quitado la bendición Que te había quitado tu bendición Pero aquí hay gente que va a pelear Por su bendición Ya va allá Porque seguimos saltando Seguimos alabando Porque seguimos corriendo Aunque me estén criticando Porque seguimos saltando Porque seguimos salando Seguimos alabando Porque seguimos corriendo Aunque me estén criticando Por eso brindas, salta Gira, dándselo, no vuelve Vive, el vive, el vive, el vive, el vive, el vive Por eso brindas, sal, uuh Vive, el vive, el vive, el vive, el vive Vive, el vive, el vive, el vive, el vive, el vive Oye Hay muchas formas Y allí a Marturón Quiero exaltarte O Jehová Hay muchas formas Saco mi vida Me ganó mi mal Me dio corona Que sigo real Pase Jehová Que salta el pequeño Por causa de él Por causa de él Por causa de él Yo me haré más fin Remolineando Remolineando Me haré más fin Por causa de Jehová Me haré más fin Me haré más fin Remolineando Remolineando Celebraré A Jehová Remolineando Remolineando Te haré más fin Te haré más fin Porque Algo está cayendo aquí Algo está Se enciende la torcha Vuelves a retomar Lo que había dejado Vuelves a cantar Vuelves a predicar Sobradoras 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 De ahí Sierre tus ojos Y cayó Cachó 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 Cierra tus ojos, profeta cierra tus ojos Vas a aceptar palabras, tal vez no te vas a creer Pero eres profeta Cachó, 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 cachó Se vino, se vino, se vino ahora Se vino ahora, se vino ahora Y cachó, 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 cachó Su gloria cayó, su gloria cayó Su gloria cayó, su gloria cayó Hiciera tu subornado, comienza a alabar a Dios. A la banda de Dios, alabando a Dios. Hiciera tu subornado, comienza a alabar a Dios. Hiciera tu subornado, comienza a alabar a Dios y no te puede resistir. Y no te puede resistir. Suelta palabra, suelta de profetas. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te critican, gózate Y si te menosprecian, gózate Si hablan mal de ti, gózate Si no te toman en cuenta, gózate Oye, oye, si te critican, gózate Si te menosprecian, si hablan mal de ti Si no te toman en cuenta, gózate Gózate, gózate, gózate Gózate, gózate, gózate Gózate, gózate, gózate Oye, gózate, gózate Oye, oye Jehová me dijo a mí que no me preocupara Jehová me dijo a mí que no me preocupara Que mientras yo la lave, él pelea mi batalla Que mientras yo vaya Que mientras yo la adoro, él pelea mi batalla Levanta tu mano y alabadío 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 Y esto no es locura Esto es corredidos Y esto no es locura Esto es, oye, oye Te doy el poder para atar y desatar Te traigo una llave en tu mano derecha Y esa llave se llama autoridad Recibe autoridad Recibe, recibe Recibe, recibe Pero déjalo que se mueva 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 Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Y así, así Cierra tus ojos Hay algo que se está mencionando muy fuerte Siento que la gloria de Dios cayó, cayó, cayó Hay algo muy poderoso Has recibido autoridad Has recibido llanura Si tú viniste a algo por este culto, levanta tus manos arriba